Se habla de que él recibió dinero, eso es lo que está en la denuncia, para repartirle a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética. Que el dinero lo entregó el director del Pemex de entonces, o eso es lo que él declaró, que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya, y que él lo repartía a los legisladores. Ese es el tema de fondo. Entonces, luego, pues hay este pleito y se presentan las acusaciones. Que está atendiendo la Fiscalía.